Y ahora tenemos a la bella, gran también artista, que ahora está más dedicada a la conducción, pero hizo peli, hizo todo, no dejó de laburar un instante en lo que fue la eterna cuarentena de la Argentina y vamos a presentar a la gran Emilia Atías. ¡Hola! ¡Hola, chica de rojo! La doble rojo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien. ¡Qué guapa estás, me encanta! Y tú, mujer, por favor, qué linda, mirá. ¿Cómo va? ¿Quién te vistió? María Groff. Ah, me encanta. Me ha hecho el estilismo, Swarovski. Hermosa, y vos vamos a mostrar todo después, les cuento. Ah, sí, hay momento de luz. Sí, por supuesto. Me encanta tu nuevo estudio, no había venido, es como una gran casa. Es una gran casa, acá tenemos muchos lugares para hacer de todo, el visito con todo. Muy grande. Y vos no paraste de laburar. Yo no paré, necesito vacaciones de vacaciones. Ahora vamos a hablar de todo, así que vaya a la mesa. Ahí voy, vale. Gracias. Y ahora sí, también. Qué linda, por favor, qué mujerazas que tenemos, ¿eh? También los hombres, obvio. Almuerzan hoy con Juana Viale, la señora Fátima Flores. La señora Emilia Atías. La señora Emilia Atías. El señor Ricardo Canaletti. El señor Osvaldo Gross. Con nosotros, Juana Viale. Gracias. Esa que está remando atrás, gracias. Verautis atrás, Facu también, fiel. Pero Verautis, ahí te quiero, Verautis. Gracias. Lo queremos, lo queremos a Verautis. Es un remador, alentador de la vida. Así que, qué bueno que viniste a visitarme, básicamente, ¿no? Bueno, bienvenidos ustedes a mi mesa. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Les voy a hacer pasar a Jime, porque sin Jime no... Gracias a todos. Hola, ¿cómo les va? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Qué bueno. Te tuve que... Tuvimos un... Sí veo, un tachado. Sí, sí, te lo taché yo. Y hablando de recorrer, Emmy, vos arrancás... Bueno, ya estás viajando por la Argentina con el programa, que ya estás hace cuánto en la cabeza de este programa? Con resto del mundo. Sí, con resto del mundo. Hace tres años. Yo estoy hace tres años, este es mi tercer año. Y viajamos este año mucho por Argentina. Estamos haciendo bastantes provincias. Les digo, increíble. Lindísimo. Yo la conozco mucho, Argentina. En nuestras profesiones nos toca movernas por nuestro país, así que supongo que ustedes también. Pero realmente cada vez hay más propuestas dentro de las naturalezas distintas que nosotros tenemos. Hace mucho tiempo que no viajaba tanto y sí me estoy encontrando con un progreso a nivel turístico de experiencias a unos niveles increíbles. Me estoy impresionada. Está dando mucha más importancia o relevancia a todo lo que son los ámbitos naturales, ¿no? En la Argentina tenemos, además, un montón y variado. Increíble. Sí, experiencias en la naturaleza. Y cada vez más es todo al aire libre o inmersos en la naturaleza que proponga el lugar. Y las experiencias se llevan a ese escenario. Sí, eso está buenísimo. Ahora empezamos a viajar un poco al exterior igual porque las condiciones están mejorando un poco. Así que, bueno, sí, de acá hasta fin de año vamos a tener más destinos internacionales nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. El programa tiene, obviamente, espacios también de programas que reeditamos material y hacemos rutas distintas. Obviamente con destinos internacionales, pero ahora vamos a poder viajar y mostrar cosas nuevas. Qué bueno, me encanta. Sí, qué bueno. Y a nivel naturaleza debe ser de los países más lindos del mundo, o sea, está en el top 10, por lo menos. ¿Sabes lo que me pasa a mí con la Argentina? Que estás viajando y decís, ay, esto parece, no sé. Está el mundo entero en Argentina, ¿viste? ¿Vos filmar películas pareciendo? No, es jujuy. Tenés montaña, tenés mar, tenés río, tenés todos los climas, los glaciares, los desiertos. La cordillera de Punta a Punta es increíble. No, es maravilloso. Tenés las aguas de las termas que ahora voy a ir. También, también, también. Mirá, que viste que son sanadoras. Sí, es verdad. O sea, por donde vayas, provincia que vayas, es hermosa. Así que está buenísimo recorrer nuestro país. Sí, potenciar, para mí es eso, potenciar el ecoturismo, de poder apreciar, valorar y proteger, ¿no? Porque también necesitamos, hay mucho de esos desarrolladores. Sí, sí, y la pandemia también trajo que, de evitar un poco esos grupos de 60 personas que se bajan juntas en un lado, sino que son como grupos más pequeños. Y eso también hace que uno pueda vivenciarlo de otra forma, me parece como muy lindo. Sí, está buenísimo. Pero Argentina es increíble para viajar, increíble. Y están diversas, aparte. Sí, sí. No, de todo, de todo, de todo. Y, Emi, vos hiciste ahora una victoria, ¿no?, justamente también, que habla un poco de todas estas realidades que existen. Victoria es una serie que ahora está en Amazon, se puede ver. Es una serie que, bueno, lo que está bueno de estas cosas es que, a través del arte, de la cultura, de la ficción, uno puede traer este tema, otra vez, a las cabezas de las personas, de quienes lo miren, situaciones de violencia de género, que vivimos las mujeres. Es una serie que está muy bien abordada, en el sentido de que fue muy pensado, muy bien pensado, que cada capítulo es una situación distinta, es una víctima y un victimario distintos. De hecho, el elenco va cambiando por capítulos. Son todas como historias independientes en cada capítulo. Exactamente. Y Victoria, que es el personaje que interpreta Cecilia Pekaitis, lo hace muy bien. La justiciera. Es la justiciera. Tiene un formato y un relato y una narrativa bastante cómica, un poco tarantinesco, como, bueno, las licencias de la ficción. Sí. Pero lo bueno es que se plasma muy bien distintos tipos de situaciones de violencia de género que también se ve mucho. En Argentina hubo como un poquito una búsqueda de qué es lo que más se veía, situaciones, digamos, de violencia psicológica, de violencia física, de situaciones con una mujer que aborta y el compañero no está de acuerdo. Entonces, como la somete o la quiere matar o la manda a la cárcel, tendiendo una trampa para eso. ¿Tenemos imágenes para mostrar mientras no? ¿Podemos ir hablando por sobre las imágenes? Ah, no, no. Ya las van a poner. Está muy bueno. Tienen que mirarlo. Bueno, pero lo que está bueno es interesante poder exponer esta situación. Ahí está. Sí, bueno, el elenco aparte, mi capítulo fue con... Estoy pasando unos días terribles en mi casa. Mi marido es un hijo de p***. Ya no me importa lo que haya que ser. ¡Luca, enferma, hija de p***! ¿Qué tengo que hacer para que soy? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Me explican qué está pasando? Me mentiste durante 10 años. ¡Basta, por favor, basta! Necesito tu ayuda. Te necesito tu ayuda. Qué bueno, qué bueno, qué bueno evidenciarlo. ¿Y cómo hacen las personas, las mujeres que sufren estos abusos, acosos, antes de que suceda lo peor que es la muerte, para conectarse con esta Victoria? ¿Cómo...? La historia cuenta que no se... La historia de ella de Victoria es una ex modelo que vivió en la profesión y en su vida personal, después se va contando, es la única historia que tiene una continuidad durante todos los capítulos y ella se corre de todo su medio y su trabajo de figura y de modelo para poder ofrecer estos servicios. No se cuenta todavía en esta temporada cómo decidió dedicarse o cómo se formó para esto. Ella tiene algo de cómico, tiene una vestimenta, digamos, con la que una vez que se lo pone, es como que entra en un carácter, el uniforme, en donde va a hacer justicia por mano propia. Bueno, con métodos bastante inteligentes, pero bueno, obviamente usando elementos, digamos, hasta puede llegar a matar a los victimarios. Se ve un poco de todo. Es ficción, ¿no? Es ficción, claramente. Pero igualmente dentro de la ficción para mí está muy bien hecho porque en realidad nunca ves cosas muy violentas que hace ella, a nivel como que termine con la vida del victimario, sino como que por ahí amenaza con que otros, que sería como una justicia a otros, a los que el victimario hizo daño, lo ajusticen a él. Como, por ejemplo, brindándoles la ubicación de esta persona, ¿entendés? Es como, son siempre de maneras, se resuelven un poco de esas maneras. ¿Y cuántos capítulos son? Son ocho capítulos. Cada historia aborda una temática diferente de violencia de género, de una manera para mí muy sólida. Y el trabajo del director, Leo Damario, hizo todo solo. O sea, vino a las casas de cada uno de los actores. Filmamos mirando lo que hacía el otro actor por la cámara y era actuar con los pies que te daba él. Claro. Son cámara, luz, todo. Que pase eso de la serie esta que estás contando, de vos, Juana, que lo exponés acá en la mesa. Porque de verdad siempre hay mucha gente que está mirando del otro lado que a veces necesita ese disparador para darse cuenta. Porque a veces no hay que llegar al crimen, pero hay casos de violencia de género todos los días. Cualquiera lo ha sufrido en el trabajo, con tu pareja. Psicológica, ¿no? Muchas mujeres. Bueno, esta serie un poco aborda que cada final es si una mujer que está viviendo una situación de violencia de género lo mira, incita, anima, empodera, un poco te da pistas de cómo lo podés resolver. Son situaciones muy distintas. Y está toda la narrativa puesta en la autonomía y en la fuerza de la mujer, en el empoderamiento personal y en maneras de cómo resolver situaciones. Para mí es una ficción que da muchas herramientas para quien lo pueda estar padeciendo y lo mire, más allá de la parte de entretenimiento de ficción. Sino que en el medio, la verdad que Leo fue un director muy sensible al respecto. Se apoyó mucho en las voces de las mujeres que hicimos esto, porque también él siendo hombre director y contando esta historia fue muy valiente en hacerlo y muy sensible de su parte de querer crear una historia donde trate violencia de género por sobre la mujer. ¿Y está referenciado a Argentina o son casos de Latinoamérica? No, son todos casos de mujeres argentinas, todos casos que escuchamos todo el tiempo en el noticiero. Cosas que todo el tiempo pasan. O escuchamos, lamentablemente, gente cercana que también escuchamos que pasa eso. Claro, es que no hay que acostumbrarse a escuchar eso, ¿no? No hay que normalizarlo. No hay que normalizarlo. Y estas cosas ayudan a que en la cultura y en la cabeza de la población empiece a entenderse que esto pasa, que esto no está bien. Hemos naturalizado mucho, durante mucho tiempo, muchas cosas que nos parecían normales, las dejábamos pasar y ahora nos dimos cuenta, che, pero pará, esto estaba mal. Igual yo creo que nosotros en Argentina fuimos bastante abiertos y nos dimos cuenta antes que otras culturas. Hay otros países que son mucho más machistas todavía. Es un cambio mundial, pero que empezó. Es un cambio mundial, exacto. Sí. Que nos fuimos acomodando creo que bastante bien. Como ejemplo, ¿no? También para que se esparce esto. Exacto. Uy, tiene el micrófono la... Marta. Perdón, siempre ha volvido. Y también filmaste una peli en cuarentena. Sí, filmé una peli en cuarentena también. Si en cuarentena me tocaron estos dos proyectos. Muy loco. Pero esa peli fue muy loca porque la verdad que tuvo que... que venís el director a mi casa a vivir. Fue tipo... A Ju. A Ju, que también... Lo conocemos porque hicimos una peli con él. Yo también hice una peli con él. Bueno, lo conocés bastante. Sí. Es muy inquieto mi personaje. Claro, no para. No podía quedarse quieto en pandemia. Tenía que hacer una película. Y al principio yo dije, estás loco, Sani, loco. ¿Cómo te vas a venir a mi casa a vivir? Y yo tengo que hacer el vestuario y el maquillaje. A vivir. No, y además tengo un marido y tengo una hija. Claro, y mi hija. Bueno, al final fue una experiencia increíble porque para mi hija fue increíblemente divertido que sucediera esto en plena cuarentena. O sea, estaba dos meses así en casa. Yo ya no sabía qué postas hacerle, valijas, bidones de agua, saltaba. Bueno, viste todas las madres en cuarentena, todo lo que tuvimos que hacer. Y de repente fue todo un evento en la casa. Estuvo él y después conectábamos a través de Zoom a los directores de fotografía. Nos encargamos del vestuario, percherito por Mercado Libre, con todas las cosas. El chivo, un besito. Pero bueno, tuve que preparar el vestuario, el maquillaje, todo. Y fue como fuimos una familia filmando una peli. Esencial. Esencial. ¿Y de qué trata? Bueno, es la vida de un matrimonio con una hija chiquita. Mi hija aparece un poquito. O sea, trabajan los tres. Los tres, con mi marido y con mi hijita. Sobre todo nosotros. Mi hija es eventual, pero es la historia de una pareja que está muy desencontrada. Cosas que a muchos nos han pasado en la cuarentena. En la cuarentena. Muy desencontrada. Y la pandemia, la cuarentena, nos obliga a estar en las casas. Nos empezamos a pelear, empezamos a entender qué nos está pasando. Empezamos a reencontrarnos. Empezamos a darnos cuenta de que, en el caso de esta pareja, funcionaba. Que lo esencial, al final, era estar juntos. Que el amor funcionaba. Que seguíamos teniendo puntos de encuentro. Y bueno, otras situaciones paralelas. Que obviamente, había terceros en Discordia. Y bueno, se cuenta. La verdad, tiene mucha profundidad la película. Porque, bueno, también está el COVID metido en el medio. Porque mi personaje pierde a la madre. Que es Rosana Randón. Le mandó un beso enorme. Tan lindo lo que hizo. Bueno, actores, aparte, muy buenos. De todos, vía Zoom. Es una película hecha especial. Esa sí fue filmada con celulares. Con celulares. ¿Y cuánto tiempo tuviste el inquilino de Hu? Un mes. ¡Ay, no! Un mes en mi casa. No, el napolitano, cocinamos, comimos, todo. Claro, claro. Increíble. Y bueno, fue la única película filmada en cuarentena. En cuarentena, sí. Es que el juego es que es un limado. Sí, no para. Yo hice una película con él. Hice otra en cuarentena, después de la mía. Sí, yo sé. Para, ¿y vos también hiciste una con él? No, yo hice una que la íbamos a hacer y tres días antes, cuarentena, en marzo. Marzo. No podíamos hacer nada. Bueno, la pasamos, la pasamos. Y pasó, la película pasa una situación trágica en una fecha. Y filmamos la película el día de la fecha trágica. Trágica. Muy loco. Y es una película en plano secuencia. Sí, es tremenda. Sí, sí, claro, me imagino. Sí, sí, sí. Así que ahí está Hu con todos los últimos texturas al fondo. Esta peli fue al Festival de Monterrey en México. Ah, ¿ya salió? Sí, ya la proyectaron en agosto. Y recibieron como 60 películas hechas en pandemia que hablaban de pandemia y demás. Y dicen que fue la única, la observación como más llamativa que tuvo el festival. Fue observar que parecía una película, no parecía que estuviera necesariamente en pandemia. Claro, de celular y cuarentena. Así que está bien. Así que Hu, ya tenés acá a tus dos actrices hablando de vos. Más lo podés preguntar. Te van a soltar el teléfono. Qué increíble. A mí me dan ganas de llorar. Me emociona. Me emociona, ¿no? Aparte la manera en que ella habla de su profesión y la entrega que se ve que tiene, ¿no? Por eso y por esos niños y niñas a los que está educando, enseñándoles, guiándolos. Y además es como todo muy fuerte, lo de los caballos que contó, es como quijotesco. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. En la ciudad de La Plata, yo vivía ahí. Y en el barrio Hipódromo, que es detrás de la estación de ferrocarril, sobre la diagonal 80, hay studs que están cercanos al hipódromo. Entonces salen a varear los caballos por la zona. Entonces es muy raro, es muy peculiar. Como que tenés una convivencia extraña, naturalizás el caballo. Naturalizás eso, viste que parece raro de beberlo. Porque si es La Plata, si imaginas otra parte. Pero esa parte es muy, muy particular. Y un postre para levantar el ánimo un día que estamos medio... El volcán, ahí sí. Ahí el volcán o un afogato al café, es decir... ¡Ay, qué rico! El otro día fui a un restaurante riquísimo en Palermo, típico. Un afogato... ¡Qué rico! No, no, una delicia. Para quienes no conocen el afogato, ustedes en una tacita ponen una bocha de algún helado que les guste. Fácil, claro. A mí me gusta o vainilla, o sabayón, o crema. Y hacen dos shots de café o un café bien cargado, muy estrepto. Y lo tiran encima. Entonces el helado flota y esa mezcla del tibio y calor, pero te quedan los bigotitos con todo. Y también lleva un poquito de amaro, algún alcohólico. Le podés poner, si querés, sí, algún amaro. Pero en general es eso. Y para un postre para disfrutar en primavera, ahora que estamos llegando a las estallidas de las flores. Y algo súper simila, una tarta de frutillas, me parece. Qué rica la tarta de frutillas. Que después se transforma en durazno, damasco y ciruela a medida que llega el verano. Pero una masa básica. ¿Y un postre para festejar el día que termine la pandemia? Uff. Que lleve champagne. Más que el postre te diría que haría todo, escorchemos todo eso. Sí, primero espumante y después haríamos así. Yo haría un hojaldre. Hojaldre que va a pastelera y muchas frutas rojas adentro. Sí, hay mucho champén. Mucho champén. Mucho champén. Fue la pandemia, tenés champén con mucho brillo. Es como cuando terminó la ley seca. Es como cuando terminó la ley seca, viste, a beber, a beber, a beber, a beber. Cuando termina la pandemia, la gente tiene ganas, te digo, le festejamos. Nos olvidamos el nombre propio. Sí, sí, exacto. Porque son etapas que cuando se terminan marcan cosas. Ayer cumplimos 20 años del famoso atentado. Y lo que contaba Ricardo hoy, me dieron este cuadro para llevar. ¿Cómo cambió volar? Claro. Después de eso, los controles que hay. ¿Te acordás cómo cambió volar? Porque ya no llevas nada de alguien que te dé. Le llevas a mi primo. Ahora te cobran hasta la valija que querés pachar. Si tenés un peso permitido, es un miserable peso. Juana, hablamos de llevar cosas de otro. Ah, no, eso no sé cómo se te ocurrió. No, pero en ese momento te da. ¿Ustedes llevan perfumes, por ejemplo? Sí, sí. Llevaban. 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 A mi hija, me acuerdo, pobrecita, 18 años. Se había olvidado de meterlo en la valija y lo metió en el bolso. Y se lo encontraron. Yo tuve que despachar una vez, por ejemplo, unas velas. No sabía que no se podía llevar velas arriba del avión. ¿Arriba del avión? ¿Por qué no? Ah, no se puede. ¿Cabina? No sé si por la combustión, porque todo puede ser un posible negativo. Y eran unas velas que me había comprado en México, todas talladas. Y dije, no las puedo despachar. Las tenés que dejar. Y le digo, no las voy a dejar. Pero no las puedo despachar. Y peleándome, digo, estoy perdiendo. Estoy tirando balas en un chimango, ¿viste? No te van a dejar nada. Y una vez me pasó, arriba del avión, así sentadita, viene una señora. Y me dice si me puedo viajar con su hijo para despegar. ¿Viste cuando decís, no me cae la información? Pero qué raro, sí. Sí. Y le dije, sí, no lo voy a agarrar, me da pena el nene. Y la señora se me fue y dije... Estabas sentada en el avión. Sentada en el avión. ¿Y la señora dónde se fue? Se fue para atrás a otro asiento. Estaba... Estaba extrañísima. ¿Y después te lo pidió? Y después... No te lo habrá dejado. No, no, es ámbar. ¿Sí, igual? Es ámbar. Era ámbar. Qué raro. No, pero fue muy extraño. Que fue como... Le digo que sí, le digo que no. El nene, ¿viste? Una cosa así. Claro. Capaz se sentía medio malo. Le daba un poco de fobia al momento del despegue. No, no sé, igual raro. Raro, como agarrar algo que no te pertenece. O sea, niño, sí, 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 sí. Pequeño. Y vos haces malabares para viajar, porque vos viajás con niñas. Sí, hago malabares, porque me gusta estar con ella, entonces me la llevo mucho y la producción no sabe, cuando me dice, tenés que cumplir con esto, con esto, pero yo no me pienso cómo le impacta a ella, o sea, lo primero que pienso. Entonces él piensa, ok, entiendo que tengo que viajar antes de esta fecha, porque tengo que cumplir con el destino, tengo que cumplir con la fecha del aire. No sé qué, bueno, ahora a ver ella, su colegio, calendario, a ver los vuelos que hay disponibles. ¿Cuánto tiene ya? Tiene cuatro, está dos meses de cumplir cinco. ¿Va al jardín o no? Va al jardín, es el primer año que va, porque el año pasado por pandemia no fue. Y logramos igual entre el esfuerzo de PRODU, que igualmente son, la verdad que les mando un beso grande a su Venezuela, que son re genios, me escuchan mucho. Se miman. O sea, me escuchan con esto, entienden la prioridad que para mí es obviamente mi hija y podemos, para mí es indiscutible su bienestar. Obvio. Entonces, claramente, o sea, trato de viajar lo menos posible sin ella, también trato de que vaya al colegio y no hacerla faltar. Entonces, los malabares de decir, bueno, que me acompañe cuatro días, tres, vuelve, yo sigo. Claro, no, no. Y recién ahora está más canchera con el desapego ella, porque al principio tenía dos años, bueno, en la etapa de los dos viajó totalmente conmigo todos los viajes. Increíble la experiencia de ella en las plazas del mundo, porque hablaba en cualquier idioma, con cualquier niño o niña. Se comunicaba. Increíble, se comunicaba y es, te juro, una observación hasta de sociólogo, ver cómo las plazas, tuve que ir muchas las plazas con ella o quien me acompañaba, cómo son las sociedades con los niños o las niñas en distintas partes del mundo. No, hubo plazas en que fue súper fácil que ella o lugares que se vinculara y otras en las que tuve, tardaba en encontrar, me decía, no, acá dos cuadras está la plaza. No escucho ruidos de niños y de repente entrabas a la plaza y no escuchabas ruidos y no estaba bien visto que se vincule con otros niños o niñas si no los conocía. Me pedían por favor que la controlara y fue como, ¿los mismos padres de los mismos lugares? Sí, claro, los niños solo juegan con los hermanos. No. Por ejemplo, me pasó en Noruega eso, por ejemplo. ¿En serio? Entonces, de ahí fuimos a Italia, a la Puglia, era como madre, papá, 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 papá. ¡Que te portes bien! ¡Jugá con la nena, por favor, váste! En Italia la plaza, la plaza pública es fundamental para la vida, para la vida, es fundamental. Italia, si querés levantar tu autoestima, andate a Italia, te ponés a caminar y que te empiecen a... No vas a ir a un país viking, o dejar, o no puedes ser viking. No, o sea, es lindo para mí, fue al menos novedoso. Nunca me había puesto a pensar, a través de esa experiencia como mamá, encontrarme con observar las sociedades de los niños y cómo los quería según las culturas en todas partes del mundo y verla a ella, bueno, desplegarse con tantas herramientas. Me encantó, me sorprendió un montón. ¡Qué lindo eso! Sí, re lindo. A mí me pasó una anécdota, tengo una amiga, Tel, que es química como yo, vive en Karlsruhe, en Alemania, en la Selva Negra. Entonces, su hijo Manuel cumplía nueve años y me dice, ¿por qué no haces una torta? Entonces, o igual pastelero, le haces la torta, vamos con la torta al colegio el día del cumpleaños. En Alemania. En Alemania. Y dice, ¡ay, ne kuchen! ¿Una torta qué es esto? Acá los niños no comen dulce. Entonces, tenías para el cumpleaños manzanas, cereales, y luego se volvió con la torta a casa, pero después la comimos entre nosotros. Pero como a veces uno piensa que trasladás tu costumbre y no es tan así. Claro, y a veces choca, ¿no? Que llegas a un lugar y cero de azúcar, no podías darle nada. Sí, tenés que adaptarte. Además, qué lindo de chica, tan nena, poder hablar otros idiomas, porque ya lo naturaliza. Después de grande es mucho más difícil estudiar. Cema y se cuesta. Sí, es lindo ver que se entiendan igual los niños, aunque no hablen. Ella jugó en plazas de Indonesia, de Turquía, de Turquía, no Estambul, pueblos de Jarrán, por ahí casi Siria. Lugares que decís, es como la parte más desolada, claro. Y se las arregla igual. Y los otros niños unidos también. También, sí, se vinculan. Bueno, y hablando de viajar por el mundo, lo que fue casi ángeles en el mundo, ¿no? Fue increíble. Esa es la palabra. Bueno, eras mucho más chica y estabas acá y de repente ir de gira y llegar, no sé, a Madrid, que cortaban las calles, o a Israel. En Israel fue increíble. Y son experiencias hermosas que te tocan vivir, únicas, muy fuertes. Muy fuertes. Claro, porque la verdad que a mí particularmente me tocó vivir como de gira nomás Israel. Que fuimos una vez y después Uruguay, después los chicos siguieron con Teen Angels, que era la banda de ellos, haciendo giras por algunos lugares más. Pero Israel, la verdad, fue el lugar donde más fuera Argentina impactó la serie y tuvo, la verdad, un seguimiento muy alto a nivel volumen de cantidad de gente. Me acuerdo que después yo fui a Israel otras veces más por otras cosas de trabajo. ¿Te reconocían en la calle? Sí. Claro. Yo creo que hoy, me parece que encima la siguen viendo. Yo no voy hace bastantes años. Me parece que me puede llegar a seguir pasando. Qué fuerte. Era un nivel más fuerte capaz que en Argentina. Claro. Ustedes que son de acá capaz que se acuerdan de esa época, va, no sé, muy fuerte. Es muy hermoso. La verdad que te toca en la vida experimentar algo así. A mí me gustó mucho, lo disfruté un montón. La verdad me acuerdo cuando salí al escenario en Israel, usando el mismo camarín que Beyoncé, por ejemplo, que había estado la semana pasada. Ahí saliendo y viendo ese estadio increíble, no había un lugar, los gritos que te penetran de acá a acá y que te atraviesan el corazón y que la gente, cualquier cosa que hacías lo recibía. Claro, te lo festeja. Claro, te lo festeja. Te lo festeja. Claro, una comunión, bueno, viste, el estar en el escenario te da eso, no importa, más menos, ¿no? La comunión con el público es tan lindo, pero en ese nivel de vibración se te ponía la piel de gallina. Siendo tan adolescente, joven, vibrando todo eso. Yo tenía entre 19 y 22 chicos, eran más chicos todavía. Y bueno, te atraviesa imposible olvidarte que tus células se olviden de esas emociones. No, y la cosa del show en vivo y del contacto con la gente, eso no se puede reemplazar por nada, eso es único, es irrepetible. Y cada vez que uno sale... Aunque hagas la misma obra, todos los días es distinta, porque el público es distinto, y ese cariño no se va a reemplazar nunca con nada. Y el Gran Rex, cuando lo hicimos en Argentina, fueron tres años para mí, nunca más me voy a olvidar de eso, fue lo más gratificante que me pasó. Y hablando de Casi Ángeles, tenemos a alguien que te manda un mensaje que te quiero. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué sorpresa! Hola Emi, hermosa, bueno, hola Juanita, a toda la gente que está ahí en la mesa, les mando un beso enorme. Me pidieron una anécdota para que cuente que haya vivido con vos, hemos vivido tantas cosas, más que anécdotas quiero agradecer todo lo que hemos vivido, gracias a Casi Ángeles, ahí nos conocimos, y luego la vida hizo que nos conociéramos mucho más y compartiéramos más programas, y nos quisiéramos como nos queremos. Recuerdo la primera vez que fuimos al Rex, y teníamos que subir la cúpula, que son como 30 metros, donde terminaba el espectáculo. Con esa canción, Vayamos lejos de amor, y nos tenían que subir como si nada. Y Cris dijo, clipeenlo, mándenlo, pero para, ¿cómo es esto? Y nos empezaron a subir, y nadie nos dijo qué iba a hacer hasta el final. Bueno, fue increíble, y empezamos a ver cómo se veía todo de chiquito, todo chiquitito. Bueno, me emociona mucho siempre saludarte, sabes que te quiero mucho a vos y a tu familia, deseo que siempre puedas cumplir tus sueños, y que nos volvamos a encontrar en un laburo, porque en la vida nos encontramos siempre. Te quiero mucho, y también podés recordar cuando patinábamos en el Rex, con el humo que era hielo seco, por lo cual patinábamos de verdad, no solamente porque teníamos una zapatilla con ruedita. Beso enorme, te quiero. Qué divino, te quiero, te quiero, mi amor. Es como un hermano para mí, lo quiero tanto. Quieren un WhatsApp, ¿no? Todavía vigente. Tenemos un grupo de WhatsApp, con algunos de los que fuimos tantos, fueron tres años, conmigo tres, cuatro en realidad, con los demás chicos. Y el elenco fue muy amplio, iba cambiando, y bueno, somos parte de todos los que, tanta cantidad de gente que pasó por ese elenco. Nos amamos mucho, nos queremos mucho, somos muy unidos todos, nos vemos cuando podemos, seguramente. Sí, sí, cada uno está en su vida, tiene su laburo. El cariño, y cuando nos vemos, la química entre todos es así, muy de hermanos. Nico, para mí es una mano, viví muchas cosas con él, te quiero. Qué lindo mensaje, sabes que te adoro, te quiero. Ahora te mando un mensaje de WhatsApp cuando salga. Está reactivo de un grupo. Sí, no, pero muy linda, gente que quiere muchísimo. Bien. Y brindamos con Escorigüel a Gascon Extra Brut. Escorigüel a Gascon, fundada en 1884, con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Bueno, y brindo por todos mis invitados aquí en la mesa. Muchas gracias por haber estado acá. Recuerdo, porque después nos vamos enseguida al show de Fátima, los libros que tenemos acá espectaculares para cocinar y para saber de todos los detalles de los asesinos en serie, ni más ni menos, compren libros. Es una buena literatura siempre, los libros. Vamos a unos consejitos y enseguida tenemos el gran show de Fátima Flores para todos ustedes. Gracias. Gracias.